bueno hoy tenemos aquí una serie de bolas trazadoras me han llegado estas bolas trazadoras nuevas y entonces vamos a hacer un poquito de comparativa las he puesto del revés para que no se vean las marcas vale para no ser sucesito también porque las etiquetas no quiero que en este caso bueno tapen la luz el fogonazo vamos a intentar darles a todas por igual en el último vídeo que saqué similar de bolas cuando estuve de viaje pues había más de uno que decía bueno es que las da más a éstas damos a la otra las tonterías no hay nada como decir tonterías bueno total esta es la única que se ve la marca porque no quería meterlas en un bote aunque bueno hubiese estado bien pero bueno la dejado aquí en el bote el resto no se ve algunos sabrá posiblemente de qué marca se trate pero la idea es no tener en este caso el tema de la susceptibilidad de ver la marca no entonces bueno tenemos aquí diferentes botes de bolas trazadoras por un lado rojas aunque esa no lo parezca y por este lado las tenemos las verdes amarillas como le quieras llamar vale entonces le voy a dar un poco fogonazo a todas por igual para que tenga más luz para que esté encargadita vale estoy haciendo exactamente el mismo movimiento que luego no se diga no es que no las daba todas entonces ahora apagaremos la luz y por un lado veremos si alguna ilumina más fuerte que otra cosa importante y luego también importante el tiempo que están encendidas porque en muchas ocasiones me encuentro de que sí que encienden bien pero los apagan enseguida entonces si tienes algún tiro largo me ha pasado que en el tramo final no he visto la bola porque se ha apagado porque dura muy muy poco vale entonces bueno vamos a apagar ya las luces listo apagamos por aquí y apagamos por allá vale ahora el enfoque se va a volver un poco loco bueno por un lado estoy viendo que en el tema rojas estas tres se iluminan muy fuerte igual sin embargo esta se ilumina un culo y aunque yo le dé así vamos a darlo de lleno fijaros que en un momento dado se enciende pero empieza a apagarse apagarse entonces esta vamos a decir que van a ser las peores en el tema de las verdes tenemos aquí también una muy buena luminosidad era muy similar en un inicio esta tal vez la pobre al estar ahí dentro del paquete la va a costar más sí que todas formas parece las que menos ilumina ahora tenemos aquí un poquito porque estoy viendo estas se siguen viendo muy bien también es verdad que sea un poquito diferente el móvil que en directo estas parece que se van apagando un poco más estas y estas parecen muy similares estas me da la impresión de que están iluminando un pelín más vale un pelín más luego incluso podremos comparar estas dos y las rojas siguen bien siguen bastante encendidas todas a nivel general me da la impresión de que las rojas tienen un muy buen color las del bote me gira un poco de más a la derecha parece que ya empiezan como veis a apagarse cada vez más directamente el bote de la derecha del todo la botella ya ni se ven fijaos que está negro yo sí que lo veo vale porque el móvil obviamente en este caso no es capaz de captar toda luz pero ya están prácticamente apagadas se ven muy poco entonces en tema rojas posiblemente las de la bolsa y las del bote serían las que estoy viendo que iluminan mejor vale voy a acercarme así también posiblemente lo veis mejor vale voy a acercarme fijaos que esta ya se están apagando un poco más estas se siguen viendo muy bien estas de la bolsa se siguen viendo menos estas de este bote están ahí a la par pero posiblemente parece que estas podrían ser un poquito las ganadoras pero iluminan muy bien estas también estas rojas yo creo que pueden ser las ganadoras junto a estas que también están muy bien estas ya se están apagando y estas directamente que no no ni siquiera ni siquiera se ven vale bueno ahí lo tenemos siguen iluminadas han pasado cuatro minutos no sé en qué momento le he dado el fogonazo y apagó las luces pero tengo que decir que muy bien muy bien se han respuesto muy bien fijaos que los dos botes del medio siguen muy bien encendidos son las nuevas que me han llegado o sea que aquí bien pero tengo que decir que este de aquí el del bote también muy bien las de las bolsitas bueno están aguantando bien las espegna ya las pobres están perdiendo ya bastante bastante el color y nada vamos a ver yo creo que ya con esta prueba suficiente bolas muy apañadas vale y vamos a encender y vamos a descubrir de qué se trata bueno este primer bote que no tiene ninguna etiqueta pero yo se las tengo etiquetadas aquí tengo racoon fijaros racoon 025 tracer tengo que decir que las bolas de racoon trazadoras nunca me han gustado y tengo que ser sincero no las he recomendado porque no iluminaban me iluminaban muy poco y se apagaba muy rápido y ahora mismo se ha demostrado es que ya realmente ya ves que estas bolas son como rojizas estas se ven muy rojizas estas muy rojizas estas un poco menos y luego en estas estas se ven más amarillentas estas se ven un poquito más blanquinosas también se ven amarillentas y son un poco más blanquinosas estas dos estas dos de aquí se ven más blanquinosas y estas dos es como que se ven más amarillentas vale y aquí podría decir que estas podría ser las que se ven un poquito más rojas pero sin embargo no han aguantado tanto como estas pero es que estas directamente es que son es que se ven blancas prácticamente es que parecen blancas sí que se ven un cierto colorcito pero es que prácticamente se parecen blancas y esto pasaba lo que pasa es que no tenía de esta marca racoon pero las había tenido en amarillas entonces no me gustaban lo mismo que las bolas racoon normal sinceramente no son de mi agrado sin embargo desde que salieron las bolas racoon premium única y exclusivamente estoy utilizando bolas racoon premium y ya no son G&G vale me van muy bien van muy bien vuelan bien y las utilizo en los diferentes gramajes porque G&G sí que 0.28 me parecen excelentes bolas pero luego en otros gramajes es más difícil 0.33 son como grises entonces ahí ya G&G en gramajes más de 0.28 no acaba de ser mi agrado o no son bio las que traen por aquí entonces ya he ido a otras marcas y tengo que decir que las de Recon Premium me han gustado mucho y también uso Dual Code uso esas dos pero utilizo más sinceramente las de Recon Premium utilizo más o menos esas dos esas dos marcas entre otras porque también me han llegado las de Secutor estoy probando las de Secutor también ya son gama alta alta y tengo que decir que también van excelente vale o sea que bueno hay mucha gama de bolas entonces ¿cuál es esta de aquí? pues estas de aquí son Eistec es la marca Eistec por lo tanto es la marca que hace trazadores y ya veis eso que iluminan bien pero a nivel de bolas rojas posiblemente se haya quedado de este top 4 de bolas rojas en tercer lugar estas dos han estado bastante a la par no sabría deciros realmente cuál posiblemente haya estado mejor y estas de aquí son bolas Tracer de Dual Code Dual Code como le queráis llamar de 0.25 el gramaje es un poco más igual y estas son las que me han llegado nuevas que son las nuevas Raccoon Premium que vienen 2.850 bolas vale porque dice aquí 2.700 pero lo dice 150 bolas gratis se te vienen más bolas por lo tanto está muy bien aquí tenemos un paquete de 2.500 bolas aquí son 1.500 y aquí estamos 2.850 vale en el tema amarillas que posiblemente esta parece yo diría que han sido las que más me ha iluminado no tengo G&G pero dice que las G&G iluminan muy 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 bien pero también si nos ponemos a mirar precios las G&G son realmente caras porque las he gastado y son muy caras y aquí pues en este caso como es el mismo bote tenemos estas otras nuevas bolas Raccoon Premium 0.25 2.850 bolas aquí pues obviamente tenemos las Duel Code de 0.25 al igual que esas pero en amarillas que también se han portado bastante bien luego aquí pues tenemos las Eistec de 1.600 bolas en color y luego las Spegna que las tenía por ahí sueltas así que bueno ya habéis visto un poquito la comparación de todas estas bolas y estas pues las vais a encontrar a partir de ahora en muchas tiendas que son las nuevas de Raccoon Raccoon Premium por lo tanto cambia no solo en tema de que por fin iluminan porque ya habéis visto que aquellas no sirven para iluminar prácticamente nada la verdad es que es una pena pero se han puesto las pilas con el tema de las bolas trazadoras y han hecho estos dos modelos que como habéis visto iluminan muy bien nada que ver absolutamente nada que ver con esas y luego también obviamente a nivel de calidad para el vuelo ya es de la gama Raccoon Premium y no la gama Raccoon más normalita así que bueno tenéis toda la gama que os he podido mostrar de diferentes bolas trazadoras y esta va a ser una nueva opción con ese plus de un bote por el lado me gusta más que bolsa porque una vez abierta la bolsa a veces se caen en bote te aseguras que no se caen o sea que bolsa y bolsa no me gusta tanto y al final lo que acabo haciendo es meterlo en ese tipo de botellas pero aquí ya nos viene con la botella por lo tanto el envase muy bien me gusta mucho y con el plus de que vienen realmente bastantes bolas así que nada pues si queréis adquirirlas las vais a poder encontrar prácticamente en muchas tiendas de Isof que traigan Raccoon que van a ser posiblemente la gran mayoría de las que hay en España así que nada espero que os haya gustado este vídeo comparando el tipo de bolas que hayáis visto también que estas para poder comparar que muchos no vais a poder hacerlo iluminan realmente muy bien así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así dale a me gusta suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!